Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar, no me amo Amame y déjame amarte a mi manera, tómame, ómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Lo que quiere es lo que quiere es lo que quiere es Gracias Y ahora que me acuerdo Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía, que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Amame y déjame amarte a mi manera, tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Una obsesión inmensa por hacerte mía Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Una voz en mi pecho que no me mentirá Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta El llanto corre mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude durar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto corre mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude durar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Dios! 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 Abuse But tonight I wanna sing I wanna dance There's no excuse Just tonight I wanna sing I'm gonna dance I'm gonna be happy Hey, hey, hey you I don't think it's a coincidence That I express myself In the world of the arts I was blessed to have Arts around me In the ghetto that I'm fucking Yeah, you You in the mirror on the wall Yes, you Will you listen after all I've been hurt See my mood But tonight I wanna sing I wanna dance Under the moon Yes, tonight I'm gonna sing I'm gonna dance I'm gonna be happy I'm gonna be happy Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. Porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar, y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar, con esta heriente y absurda actitud? Démosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. Vamos, te vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor. A todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. Ceder, y eso nos duele aprender, eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar, con esta heriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. Cierta del abismo, por eso ayer hice llorar, sus ojos, y hoy mis ojos también, hacen lo mismo. Cierta del abismo, por eso ayer hice llorar, sus ojos, y hoy mis ojos también, hacen lo mismo. Por no medir, los pasos que te amaba. Por eso es, que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba Y ahora se está como está, con mi alma rota ¿Qué tal? Se siente el corazón, ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la he cobrado Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora se está como está, con mi alma rota ¡Hasta ese grito mágico! ¡Hasta ese grito mágico! ¡Y al fin le muere! ¿Qué tal? ¡Hasta ese grito mágico! 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 ¡Hasta ese grito laberadad! Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y en vos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llaves a que me ames Delante de la gente soy tu amigo, tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llaves Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Es un secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor Te quiero, te quiero, te lloren de amor, secreto de amor Es secreto de amor, que él me ha hecho Te siento, yo quiero ser más que tu amigo ¡Gracias! Es un secreto que solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi Y en esta noche no hay más luna Que como tú una lumbre más En nada crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, lejos de mi pecho Ese grande amor que me has hecho Te siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ha llenado este escenario de alegría Ha sido nuestro primer artista invitado en Viña 2005 En esta noche de clausura ¿Ustedes quieren más? ¿Otra canción? Vamos a pedirle a Marco Antonio que regrese A este escenario ¿Para qué? ¿Para que reciba qué? Que se escuche bien claro Que no haya duda De lo que ustedes realmente están pidiendo esta noche Para que él vuelva A recibir ese cariño de ustedes Que Chile y América lo escuchen Antorcha de oro para Marco Antonio Solís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Me dejaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba Y yo me preguntaba Pide los detalles Pide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas También También Que suerte la tuya Que puedes tenerlo También Que suerte la tuya Sintiendo en tu boca Sus besos que salen También Mirando cómo le hablas de amor Que no se detiene Y nada me tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire Bien Bien Como tú Que día a día Puedes tenerle Bien Como tú Que tarde a tarde Esperas que llegue Bien Como tú Bien Como tú Que con ternura curas confieres Bien Como tú Y el día que no me quede en el aire Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, que lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura su fiebre? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura su fiebre? ¿Quién como tú que con ternura cura su fiebre? ¿Quién como tú? 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 Si esperas con la noche como empieza a amanecer Si tu imaginación ya no te deja respirar Y prende fuego, 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 fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor de quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frívolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permita que te atrarte Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único fíjero cívico Si se presenta una batalla sale siempre vencedor Si miras las estrellas buscando no sé qué Si sabes que tus ojos se humedecen sin querer Si notas que el calor te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Eres a las estrellas buscando no sé qué Es el amor sensing que te atrarte Ay, 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 ir, despierta que se va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis ganas Por mis ganas No hay un culpable en este triángulo de amor Más feliz en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis ganas Por mis ganas Por mis ganas Por mis ganas De mi alegría o mi tristeza Por mis ganas Por mis ganas De mi alegría o mi tristeza Por mis ganas De mi alegría o mi tristeza van a amanecer me espero un día por vivir sin en este ambiente te veo tan diferente la gente pasa y va siempre da igual y el ritmo de la vida le parece mal te da tan diferente cuando estás sin que te da tan diferente cuando estás sin que te da tan diferente y el ritmo de la vida no me gusta no me gusta y no te gusta no me gusta no me gusta ¡Gracias! 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 se encontraban en la misma situación. Y después yo vi como iban cambiando sus maneras de vivir todos con su amor cada uno de ellos muy sonrientes muy felices me doy yo una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví y a esa edad todos preguntaban los motivos yo sucia siempre decir así tan solo vi un loco soñador no más nadie es solo para mí mi sueño nunca se volvieron realidad siempre les pede siempre les pede pero nunca pude encontrar ese amor siempre le esperé y en todas partes el amor nunca llegó hoy me hizo soledad cada vez más triste Más oscura pueden ver Hoy a esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es muy triste responder Tan solo fui un loco soy de amor y nada más Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Amor Yo no nací para amar Ya me gustó aquí Quiero dar las gracias A las personas que hicieron posible Que yo viniera a este bello lugar El lugar de los sueños El lugar de las campeonas y los campeones Muchísimas gracias a la señora Mirta Muchísimas gracias por traerme Canto de tristeza Porque lo nuestro Te va Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que sea muy feliz Deseo mi amor Que nunca llore Que nunca sufra Hasta así Ten en el corazón Escucha esta canción que escribe para ti Mi amor Que prometa mi canción Que te viva pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Chica Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te superar Tú eres muy buen amor Tú eres muy buen amor Múmenes es caliente Tú tí Yo tuve la culpa de todo Todo supe de tu amor aquí la da El perezo, tu olvido, el consejo, se dañando nunca tendré más tu amor A Dios, mi amor, voy por esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por amor, por amor, tu miedo, mi vida Seguro cuando quedas fuerte, yo quiero por último decirte fuerte, no se seguiré amando a Dios Mi amor, voy por esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi amor Mi amor, voy por esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi amor Mi amor, voy por esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor, mi amor, mi amor, mi amor La cantaron en japonés, en italiano, en portugués, ¿en qué quieren que se las cante? En el más hermoso idioma que yo conozco, en español, pero el mejor acompañamiento son ustedes, ¿cómo dice? Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores, recibelas mujer, no digas no Con besaba fresca en un carro Con besaba fresca en un carro Llévalo al turón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Con besaba fresca en un carro Con besaba fresca en un carro Con besaba fresca en un carro Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si Te sé bien ocupada con tus cosas Y Perdóname si algo, si algo interrumpí Voy Hoy Mandándome estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pon besaba fresca en un carro Llévalo al burón junto a tu cama Y Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pon besaba fresca en un carro Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni es mi amor Es algo más que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar ¡Vívanse! ¡Sean fieles a su corazón! Dime que a nadie Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Más que amar Otro agachó pero hasta abajo, maestro. Ustedes están haciendo trampa. ¡Hockey! Qué bonito es Marte Plata y qué bonito. Oye, esta maestro ya no opusen a mis 37 años. ¿Qué es Marte Plata? Es el débil. Vente, canse un poquito, tú ya. Las mujeres están diciendo que nos parecemos, los hombres, nos parecemos a los chinchulines. Que porque estamos muy salvosos pero hacemos muchísimo daño. ¿Qué pasa? Qué bonito es Marte Plata y qué bonito. Andan diciendo también, que los hombres buenos y los dinosaurios nos parecemos, porque los dos nos extinguimos. No, no, si ya los traen, ya los traen las chicas. Lo que yo quiero decir es una reflexión que a veces no terminamos de convencer. No sé si es verdad, no es cierto, pero lo dejo a su consideración. Las mujeres dicen que todos los hombres, por naturaleza, dicen que somos unos mentirosos. Sin excepciones, ¿eh? ¿Es cierto esto, chicas? ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Voy a decir, con mucho respeto, mujeres hermosas, maroclandenses. Los hombres, no les diríamos tantas mentiras si ustedes no nos hicieran tantas preguntas. ¡No! 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 Y se abrió por ahí. No hay mal que por bien no venga. Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te completa Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se me interesa Pues si el alma sabe más Pero caí en la cabeza Y yo me quiero reír Que morirme No te preocupes No te preocupes por mí Y es que voy Por la calle De la mano Platicando y platicando Con mi amor Voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ella me pregunta Que hasta cuándo Nos iremos a casar Y yo le contesto Que estoy en Cali Que me tiene que esperar Si así tú me quieres Te puedo querer Y no lo que haces Ni nada que da Ese amor para amar, si así tú me quieres Te puedo querer, pero si no puedes ¿Qué puedo hacer? Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre Que no vuelve a sonreír, que va Gracias, yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me queda muy bien Y nada que hay Es amor para amar, si así tú me quieres Te puedo querer ¿Qué puedo hacer? Que yo no tengo dinero Lo único que tengo es Amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Cuando tú estás conmigo es cuando yo vivo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño Felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada Nada es como No sé si es un sueño 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 Cuando el tiempo tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Y aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, amores Abrázame que el tiempo y el cielo es destino Que el tiempo es creer y a nadie quiere un corazón Te digo, vengo Abrazame que el tiempo y el cielo es testigo Que el tiempo es creer y a nadie quiere un corazón Te digo, digo Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca de dolores he sido partidario Pero alimento como sufrí cuando me creí En alguien que juró que daba esa vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se me vede Abrázame que el tiempo busca que грázame que el tiempo es otro Abrázame que el tiempo potec memoria Abre ningún cuerpo, arre muy miedo a mi juro Amén. Amén. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame. Abrázame. Pero sobre todo, abrácense. Muy fuerte. Me gustan tus ojos. Me gusta tu boca. Me aloca. Me aloca el roce de tu piel. Tu presente, tu ayer. Me gusta. Me gusta todo. Todo me gusta. Tu alma. Por ti. Me gustan tus manos. Cuando te saludo. Y sudo. Sudo de nervios de pensar. Que pudiera tocar. Tu alma. Tu alma. Me gusta tu alma. Tu alma. Me gusta. Me gusta. Me gusta. El amanecer. Pensando que me quieres. Soñarte si soy el mayor. De mis placeres. Me gusta todo. Todo me gusta. De ti. De ti. De ti. De ti. Me gusta. a tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta, me gusta amanecerte el santo que me quiere, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta amanecer pensando que me quiere, soñarte si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti, 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 yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti si me voy, donde vaya yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo hace muy bien, ser muy bueno es tu virtud como te voy a amar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo ese gran amor, solamente con mi vida, en mi vida me gusta de ti, 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 me Ay, amor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo hace muy bien tú Ser muy buen estudiantil Como te voy a hablar Para lo que haces por mí Y todo lo que dice el sol Todo este gran amor Solamente con mi vida Tú quieres mi vida Pues te, yo te lo doy Yo te lo doy Pero no me dejes No me dejes Ay, no me dejes Yo te lo doy Pero no me dejes Ay, no me dejes Yo te lo pido Yo te lo doy Yo te lo doy Yo te lo doy ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Audio Jumbo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!